¿Por qué nos dio Nicolás Maduro una entrevista? Bueno, eso es difícil de saber. Unos días antes, él había hablado con el periodista español Jordi Évole y con la BBC de Londres. Lo que sí sé es que habló con nosotros porque él creía que le convenía. Durante años habíamos solicitado una entrevista con él y siempre, siempre nos había dicho que no. Pero esta vez, algo cambió. Juan Guaidó ya era reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 50 naciones y la presión interna e internacional estaba creciendo. Así que llegamos el lunes 25 de febrero en la tarde. Nos retrasaron la entrevista varias horas pero luego entramos al Palacio de Miraflores, colocamos nuestras cámaras. Esto es importante. El gobierno colocó también varias de sus propias cámaras y al poco tiempo llegó Nicolás Maduro acompañado de varios funcionarios. Yo iba preparado con mis preguntas pero jamás me imagina que al final nos confiscarían el equipo y nos quitarían las tarjetas de video. Esta es la entrevista censurada. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, la Constitución. La Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás. Un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros. Estoy un obrero. Un nombre sencillo. Estoy popular. He sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores. ¿Usted sabe qué es? Donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros, todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. Somos una fuerza. Somos de verdad. Quizás en las televisoras a las que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada. Pero somos una fuerza de verdad en la profundidad del pueblo venezolano. Pero 52 países no lo consideran a usted el presidente legítimo. Me estás hablando del país primero. ¿Cómo me vas a llamar? Ahora... La oposición tampoco lo considera presidente legítimo. Lo considera un usurpador. El presidente interino le llama a usted que es un usurpador. Déjame decirte que ellos tienen un problema de identidad grave. Porque ellos solo reconocen electoralmente los resultados cuando hay victorias a favor de ellos. De 25 elecciones que se han hecho en el país, 23 las hemos ganado nosotros con voto, a pulso, trabajando, con fuerza popular. Y por lo general ellos intentan desconocer. El abril 2013, cuando el comandante Chávez partió de esta vida, yo quedé como presidente encargado. Era vicepresidente de la República. ¿Pero lo escoge usted? Por dedazo. Por dedo. Claro. No hay una elección. Su partido lo escogía a usted. Él da una orden como comandante. Y las fuerzas políticas hacen su congreso, todas las fuerzas políticas, más de 14 partidos del gran pueblo patriótico, y ratifican la decisión del comandante. Yo voy a las elecciones, 14 de abril del año 2013, cuando él se va. Y esas elecciones se realizaron con observación internacional, con participación de todos. Recuerdo que en mi toma de posición asistieron todos los presidentes de UNASUR como una manera de reconocimiento. La oposición dice que hubo un fraude en las del 2013. Enrique Capriles no reconoció esa elección, lo impugnó. Pero nunca aportó un elemento, un papel de alguna irregularidad en una mesa electoral. Al contrario... Fueron muchas, señor presidente. Perdón. Fueron muchas las irregularidades. Hubo intimidación en las mesas. Hace que tú traes una posición tomada, Jorge. Tienes que ser un poco más equilibrado, porque tenemos que hacer una entrevista con equilibrio. Tienes que ser un diálogo. Yo le voy a dar la información que yo tengo y usted me puede dar toda la información. No, no es la información, es la posición que tú tienes. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos. Muy, muy antirevolucionario. No eres solo periodista, Jorge. Que hace preguntas. Está bien. Ojalá fuera así. Por eso te digo, trata de ser un poco más equilibrado. No asumas como oposiciones ya firmes, juradas, las mentiras de la oposición venezolana. En Venezuela ha habido una historia que todo el mundo conoce. Ellos desconocieron las elecciones del 2013. Exacto. Y han desconocido todas las elecciones, salvo la que ganaron en el 2015. En el 2015, en diciembre, se hicieron las elecciones al Parlamento. Y las ganó ampliamente la oposición. Nosotros reconocimos de manera inmediata, con el mismo sistema electoral, con la misma institución electoral, con los mismos observadores nacionales e internacionales. Sencillamente la oposición no tiene un proyecto democrático para el país. La oposición solo quiere barrer a la revolución. En el 2018 tampoco reconocieron esa elección. Fue una elección en la que ellos aseguran que usted adelantó las elecciones de forma ilegítima, que inhabilita candidatos que le podían ganar a usted, Enrique Capriles o Leopoldo López. No permite observación internacional. El Consejo Nacional Electoral que usted controla, cuenta los votos, es como ser un partido de fútbol sin contrincante, sin árbitro, y luego usted pone el marcador. Vuelves a caer en el error de no ser periodista, sino ser militante de la oposición. Te contesto. Son los datos. Te contesto. No son tus datos. No son los datos. Te contesto porque, está bien, acepto tu rol de militante de la oposición venezolana. No hay ningún problema. ¿Qué rol es de periodista? No es periodista, Jorge, tú lo sabes. Ahora, te contesto en el rol que tú asumes de militante de la oposición venezolana, de la extrema derecha, para el público que tú sirves. Tienen que escuchar el otro punto de vista también. Yo lo escucho siempre, pero tú no estás como periodista aquí. Yo te asumo. Tú eres gente de la oposición y estamos en un debate. Claro, tú eres extranjero. Yo soy un periodista. Tú eres extranjero. Sirve. He aceptado tu entrevista porque sabía que iba a ser así. Para responder a mucha gente, venezolanos, que viven en los Estados Unidos, y que se niegan a escucharnos, para que vean la realidad. Nosotros somos de verdad... No dudas legítimas. Nosotros, no, está bien. ¿Quién es usted y del puesto que usted supuestamente se merece, que ellos creen que no se lo merece? Bueno, está bien. Ellos viven en los Estados Unidos. Lamentablemente se ha levantado una ola dentro de este grupo de venezolanos que viven en los Estados Unidos, sobre todo los sectores politizados, de llamar a una invasión de Venezuela. Yo quiero decirlo, que esa es una equivocación, que ese es un inmenso error. Venezuela tiene que resolver nuestros asuntos como venezolanos en paz, en diálogo. Tenemos que buscar los caminos para atender los problemas económicos, sociales, políticos, nacionales que tenemos los venezolanos. No es una invasión, no es un tutelaje, no es la intervención de un gobierno nefasto como el de Donald Trump. ¿Cuándo acá, pregunto Jorge, Donald Trump se le inspiró un amor especial por América Latina? ¿Cuándo acá se le abrió el corazón para amar a los venezolanos y querer darnos ayuda humanitaria, querer arreglar este país? Todo es una farsa, todo es una farsa, Jorge. Pero no tiene esto que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con millones de venezolanos, señor Maduro, que no lo reconocen a usted como presidente legítimo. Primero, por lo que ellos consideran un fraude, en mayo del 2018 y después, por los asesinatos que a usted le están achacando. Bueno, sigue con tu rol de dirigente político opositoro. Está bien, te contesto. A los venezolanos que viven en Venezuela. ¿Cómo pierde la legitimidad por fraude o por asesinatos? A los venezolanos. Bueno, es muy grave que tú me acuses a mi idea de asesinato. Es que no, no soy yo. Ahí están los juicios. ¿Usted se acuerda del pollo de Hugo Carabajal? Fue su jefe de inteligencia. No, yo lo voté apenas llegué al gobierno. Bueno, no estuvo... Lo voté por su mala conducta. Bueno, no parece porque está abrazado en esa fotografía. En el momento que lo secuestraron en Aruba, hice todo para que lo soltaran por querer legar su secuestro en Aruba. Mira, aquí hay muchos temas. Si me permite responder a uno... Hablemos de los muertos que le están achacando. Él dice lo siguiente. Le dice a usted, has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que le robaste. Eso sin contar con los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad. Hugo Carabajal. Hugo Carabajal... Los presidentes no matan a su gente. Entonces, de un día para otro, Hugo Carabajal, acusado por ustedes de ser un torturador, de ser narcotraficante, perseguido por la justicia estadounidense, tiene la credibilidad para acusar a este presidente obrero de esas barbaridades que él dice. Sencillamente en Venezuela es un Estado de Derecho. Nadie puede acusar de manera indebida a nadie. Y nadie puede pretender acusarme a mí de delitos que jamás he cometido. Sencillamente. Yo soy un hombre, mira, yo soy un hombre apegado. Yo soy un hombre apegado a valores espirituales. A valores legales. Usted dice que es cristiano. Profundo, practicante, diario. Y los muertos... Cristiano de oración. ¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019?